En su veloz nave viajaba un explorador intergaláctico en busca de la tierra. Un planeta no explorado antes por otro de los suyos. Yerra. 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 Todo era extraño y nuevo para él, pero lo que más llamó su atención fue el mar. Yerra. Entonces se acercó a mirar. Yerra. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que no eres mudo, pero sí ciego. Torpe, mudo, ciego. ¡Oye! Definitivamente eres raro. ¿Qué eres? ¿Cómo te llamas? R-E-I, Robot Explorador Intergaláctico. ¿R-E-Qué? Será más fácil decirte Rey. ¡Hola Rey! ¡Hola! Vaya, no eres de aquí, ¿verdad? Te enseñaré algunas cosas para que no andes por ahí haciendo preguntas tontas, pero antes te contaré mi aventura. De la vez que caza un tiburón me hace sopa de tortuga. La simpática coral le dio a Rey una bienvenida inolvidable, contándole sobre su vida en el mar y enseñándole sobre todo lo que él desconocía de ese lugar. ¡Oh, no! Ya se está haciendo de noche. Mi familia debe estar buscándome. Me voy, pero mañana vuelvo para hablar contigo un poco más. ¿Te parece? ¡Sí! Y así pasaron los días de Rey, entretenido con cada cosa extraña que veía, tratando de entender ese mundo nuevo. Estaba tan distraído que no notaba cómo se deterioraban sus piezas rápidamente a causa del salitre. Estaba tan distraído que no se desvanece a la vida de 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 la vida. Estaba tan distraído que no se desvanece a la vida de 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 la vida. Un surfista del viento. ¿Entiendes, bro? Un loro. ¿Surfista? ¿Loro? ¡Romale, don, mi rey! Otro día hablamos. ¡Hombre, lata! ¡Hola, rey! ¿Qué es, bro? Este se topó con un loro. ¡Hombre, hijo loro! ¡Claro! Los loros son a veces muy escandalosas y a veces imitan a los humanos. Además, andan alardeando de que se fean el viento y bla, bla, bla. ¡Je! ¿Qué te pasó en tu... cosa esa doblada? Receptor de sonidos. Debe ser reparado. Coco ha dañado. Receptor. ¡Oh, claro! Esos loros siempre se suben a las palmas. Estás un poco oxida... ¿Qué? ¡Guapo! Sí, sí, guapo. ¿Qué te hiciste? ¿Puliste tu chapa? ¡Rey! ¿Te conté mi aventura de la vez que cazó un tiburón me hace sopa de tortuga? Yo iba felizmente nadando en la corriente cuando de pronto apareció un tiburón. Al día siguiente... ¿Qué hay, bro? Pobete. No, mano. ¿Por qué esa cara larga? Vamos a acomodarte. Bello, papá. Ya vengo. Voy a buscar algo para que te vea. ¡Mírate, mi rey! ¿Qué pasó, rey? ¿Que comió la lengua un tiburón? Bueno, rey. Voy pirado. Rey esperaba a Coral a la hora de costumbre. Pero, ¿dónde está Coral? ¿Por qué no llega? ¡Coral! Coral a la hora de costumbre. ¿Rey? ¿Viniste por mí? Hoy tampoco serás terrestre ¡Rey! ¡No! 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 ¡No!